Mucho cuidado con el aspecto técnico de Mafre, ya que tras no poder subirse por encima de la media de 200 sesiones, estamos viendo el abandono del soporte de los 2,80 euros. Esto es una señal de debilidad que nos hace mirar con temor el soporte de los 2,69 euros, mínimos del pasado mes de agosto. Este nivel es clave ya que si los perdiera se confirmaría un cambio de tendencia y entraría dentro de la normalidad, que viéramos la continuación de los descensos hasta las inmediaciones de los 2,50 euros. A día de hoy lo más sensato es mantenerse fuera del valor y no volver a interesarnos por la compañía, mientras que su cotización no pueda subirse por encima de los 2,96. Los niveles de acumulación se han estropeado de manera significativa y el volumen de las últimas caídas es muy importante, lo que sin duda es una prueba más de la fortaleza actual de las ventas.